bueno en las bullas del día ayer no sé si fue ayer o el domingo salió un video de una jovencita que supuestamente su esposo le había dado golpes y en el video ella expresaba que por favor no se metieran ella con el ojo morado que por favor no se metieran que el tipo le daba más golpes y todo eso eso fue un boom vamos a ver el video antes que yo siga comentando sobre eso miren señores vayan gente a visitarme entonces ese video que usted está viendo ahí se hizo viral en las redes sociales y la persona dijo concho pero la muchacha necesita que la ayuda porque el tipo le está dando golpes y ella lo ve normal llaman a la procuraduría la procuraduría salió a un comunicador emergente temprano aclarando que esa muchacha hace video de parodia en redes sociales ella es comediante su usuario es Sirveria la del campo Sirveria la del campo Sirveria Sirveria entonces en un tweet la PR dice iniciada la investigación este influencer nos contactó para comunicarnos que dicha información era totalmente falsa y que se trataba de una joven comediante que sube parodias a través de su cuenta de Instagram eso informó el ministerio público miren los tweets ahí esa tipa perdón perdón disculpa no debía decirla así esa joven debería estar presa yo creo no tiene que estar presa ella logró su cometido Génesis porque era conseguir seguidores y conseguir el sonido porque esto no es un relajo señores este país no es un relajo con todo no se puede relajar con todo no se puede relajar como usted va a subir un video diciendo que el hombre le da golpe y todo eso vos tienes que buscar una forma yo creo yo creo que eso se vio desde el principio que era porque una gente no puede aguantar tanto golpe si pasa si pasa yo lo creí yo lo creí yo no lo creí yo no lo creí yo dije yo vea que hay este video que tiene algo de lógica sabe que eso no puede ser cierto como usted si ella es tan bruta aquí mismo en tele nos presentaron hace unos años una noticia de una persona que dijo que hubo una planta creo que de una no no hace poco que fue que se lo encontró usted se acuerdan del señor que le dio golpe a la muchacha delante de sus hijos usted se acuerdan de ese video que se hizo viral eso fue en Samana en Samana usted se acuerdan de aquí el equipo de prensa fue a entrevistar a la señora o sea que no dijo ella a nosotros ella nos dijo que él quiere que lo suelten que él quiere que lo suelten porque ese tipo era el que le mantenía que ella quería que lo soltaran sí que lo soltaran el tipo que le dio golpe alante de los hijos quería que lo soltaran por eso no se puede relajar con eso usted no puede relajar con eso ella quería que lo soltaran porque ella no tenía con qué caerse muerta y que no tenía con qué mantener a sus hijos que la única forma de mantener a sus hijos que el que le dio golpe esté suelta eso dijo eso dijo la muchacha que recibió los golpes entonces si existe entonces si existe en videos serios claro que sí claro que sí y existe ese tipo de maltrato existe ese tipo de de ¿cómo vamos a decir? por eso en un momento yo lo creí el victimario que somete en un momento dado a la víctima de hacerle creer de creer que ella es la que está mal sí o sea que ella es la que tiene que asumir en su momento y aceptar los golpes porque ella está actuando mal o sea a esa situación lleva a un verdugo a una víctima señores y es penoso por eso que José Lalu dice que la violencia de familia siempre está entre lo económico lo económico y eso pasó y la muchacha no dijo esa declaración no dio esas declaraciones diciendo como que sí que habían que aceptaran el tipo que le dio el golpe entonces ese tema fue de verdad pero esto es una chercha esto es un relajo ella vive de eso entonces la gente lo que va es no le va a creer cuando venga otra persona y tenga pasando por esa dificultad no le van a hacer caso porque hay gente que cogen esto para hacer chistes está bien usted podría hacer chistes pero hagan un aclarando en el mismo en las redes en el mismo video denlo a anotar para que se vea que es un chiste o una comedia pero no que parezca como si esto fuera de verdad es que nos gusta nos gusta mucha gente lo cogieron de verdad mucha gente lo cogieron de verdad comunicadores comunicadores serios de aquí periodistas que subieron ese video personas que pensaron que la muchacha estaba hablando algo serio debió ponerle un subtítulo tal vez tal vez la gente lo que hacía era que le ponía le prestaba más atención esto no es un relajo la gente lo que viene a poner en relajo el ministerio público tuvo que aclararlo tú vas a poner al ministerio público aclarar eso pero por primera vez trabajó rápido el ministerio público en su vida pero que Santiago Matías no te crea una noticia falsa el asunto aquí tal vez es que de pronto si le creyeron o no le creyeron tanto a la joven pero es que aquí no pasa una semana sin que haya lamentablemente una muerte y por eso entonces debieron debieron fuera de relajo debieron sancionarla así ponerle una multica tranquila porque ella debió poner sus redes sociales abajo porque si ponen sus redes sociales o algo la gente tú te atreves a seguirla yo siempre he dicho las redes sociales no son para todo el mundo no son para todos yo supongo tiene muchos un millón eso fue su objetivo sonar y conseguir videos y like no la sigue no la sigue no no no